Dice que ya se quiere tirar. No, Conan, no, 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 espérate, espérate, espérate. Piénselo muy bien, espérate. Ya se va a tirar. ¡No te tires, Joran! Mi amor, ¿por qué te quitaste la camisa? ¿Se va a lanzar? ¿Ya? ¿Ya se va a lanzar? ¡Oh, my God! ¡Ah, caray! ¡Ya se va a lanzar! ¡Atento, Joran! ¡Sango! No, Joran, no te tires, espera. ¡Sango! ¡No, Conan, no! ¿Qué caso me haces? ¡No, Conan! ¡Oye, espérate! No, 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 no. ¡Conan, Conan! ¡Conan, Conan! ¡Mascarada! ¿Cómo que ya? ¡Ya me quedaste, Joraná! ¡Cintire! ¡Dime! ¡Ya estoy listo! ¡Que se quite la camisa de lima! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aquí la herida pura de Joraná! ¡Cantar! ¡No! La gente iba a votar para que no lo hiciera, mi amor, por favor, espera. El viejito se nos va. Ahí va Conan Big. Ahí va Conan Big. No. ¡Cállate! Estoy muy nerviosa. Ahí va. ¡No! Qué bárbaro. Es impresionante lo que estoy viendo. Ahí va. Ahí está Conan Big. ¡Ay, no! ¡Conan, pienso conmigo! ¡Ahí va Conan Big! ¡Ahí va Conan Big! ¡No, qué bárbaro! ¡No, Conan! ¡No! ¡Ay, Dios, tanto de mi vida! ¡Oh! ¡Ya sal, Conan! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Ya se lanzó Conan Big? ¿Qué pasó? ¿Ya se lanzó Conan Big? En este momento... ¡No es que el viejito no sale! Estoy temblando. ¡Ay, no sale! Estoy temblando. ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay, el viejito! ¡No sale Conan Big! ¡Señor Chavana, ¿dónde está Conan? ¡Los buzos! ¡Que lo busquen! ¡Ay, Dios mío! ¡No lo vemos! ¡Ay, señor Chavana! ¡Vamos, Camila! A ver... ¡El viejito! ¿Qué pasó con Conan Big? Espera, Gaviota, ¿dónde está Conan? Chicos, por favor, protección civil. ¡Alguien que nos siga! A ver... En este...